en Chile, en Manzana, en general en producción agrícola, pero cuando nos vamos al catorceavo lugar, viéndolo como estado, entonces dicen que el que está en el sector agroindustrial es diputado de emprendimientos, condición agroindustrial, ustedes saben, Chihuahua es forma que se apoya en el desarrollo de sus capacidades, caso lo importante es tener la producción y capacidad empresarial para el sustento de mi familia es la agricultura y la ganadería. Aspirantes a esta capacitación que hiciste en lugar y ver si nos podemos ir en el agroindustrial, con este apoyo, tengo que hacer un pequeño resumen porque